Agradecemos. Me acaban de decir ahorita, Katerin, que no hay rueda de prensa de Barcelona. Sí, no hay rueda de prensa de Barcelona por temas de seguridad. No hay rueda de prensa. Yo les dije, los ánimos están bastante complicados, la gente no está controlada, la gente de Barcelona, y por temas de seguridad no van a dar rueda de prensa a la gente del Barcelona Sport Club, que con mucho respeto lo digo, con mucho respeto, es una opinión personal completamente, me huele a excusas. Hay que poner, dar la cara, hay que saber dar la cara. No me van a decir que dentro de abajo de la sala de prensa van a haber problemas. Discúlpenme, una opinión netamente personal, pero bueno. Ahora, sinceramente, creo que al momento del que el técnico habla, hablo puntualmente en el caso de Ariel Holland. Puede ir a la rueda de prensa, pero en la última que estuvo, que fue en el partido contra Libertad de Loja, yo estoy haciendo ahora, hice ese día rueda de prensa, porque son amigas y dije, chuta, después del resultado, seguramente nadie va a querer hablar, solo lo prenen o yo en ese partido. Me fui a la rueda de prensa para sacar alguna declaración del entrenador, que había estado. Pero lo que te dice no te, te deja más en las nubes. Te digo que él dice desde la planilla. Claro, te deja más en las nubes. Claro, eso es complicado. Yo lo noté hasta con una risa nerviosa del campeonato. Esa es una forma complicada. Da vuelta y redunda y tiene el verso largo. Le hizo una pregunta sobre el tema de los niveles de los jugadores un colega. Y, a ver, tú sabes, ya con estos años de experiencia, cuando un técnico respira y piensa la pregunta para no meter las patas o no meterlas a caminar y por ahí salir por la tangente. Pero la realidad es que Holland no solo en cancha, Holland también ya en ruedas de prensa no se termina sintiendo cómodo. Ayer, por ejemplo, cuando salió el equipo de la capital, terminó con el titular de estamos con bronca, jugadores y cuerpo técnico, y esperamos que eso se canalice a la cancha. Pero hoy entonces están sobrecargados. Hoy están sobrecargados. Pero la bronca en la cancha... No ves lo que pasa con los hinchas. Claro. Esa es la bronca. O sea, el hincha tiene todo el derecho de protestar. Tiene todo el derecho de protestar. Porque el que se fue a Quito, o el de Quito, o el de las ciudades cercanas, que estaba en el estadio, viendo el partido, encauchado, aguantando frío, aguantando todas las situaciones... La lluvia. Tiene esa forma de desahogarse. Y llega tu equipo y lo ves caminar de esa manera, lo ves jugar de esa forma, lo ves sin encontrar respuesta, no te van a tirar flores. No voy a estar aprobando la violencia, pero es muy entendible el sentimiento que tiene el hincha de Barcelona con la situación que se está viviendo, Hugo. Si hay algo que yo entiendo, estamos atentos, ¿no? Sí, estamos atentos para escuchar la rueda de prensa. En cambio, en el Nacional, donde está también Fidel Martínez. Sí, 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 estamos atentos. Y en el Nacional, que está Carlos Alberto Girandengo, que es hoy el asistente técnico del profesor Marcelo Solito. Escuchemos.